El mundo más hermoso Yo solo vería por ti Pero no sé qué hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esta canción yo se la dediqué a una chica de mi pueblo Una chica que todo el mundo decía que era una mala mujer Pero yo pienso lo contrario porque ella nunca le dijo que no a nadie Esa pared Que no me deja verte Debe caer Por obra del amor Esa pared Que no se para siempre Debe caer Debemos platicar Las horas que he pensado están sin ti Se hacen eternas ¿Cómo es posible que tú ni comprendas Cuánto te quiero? Cuánto te quiero Y mi corazón Será tan feliz Si tú eres mío? Si tú eres mío Si tú eres mío Esa pared, que no me deja verte, debe caer, por obras del amor Esa pared, esa pared, que nos separa siempre, debe caer Debemos platicar, porque es lo mejor que podemos hacer Gracias, muchas gracias